Por el pájaro enjaulado La hierba pisoteada Por los árboles podados Por los cuerpos torturados Por los dientes apretados Por la rabia contenida Por el nudo en la garganta Por las bocas que no cantan Por el beso clandestino Por el verso censurado Por el joven exiliado Por los nombres prohibidos Yo te nombro libertad Te nombro el nombre de todos Por tu nombre verdadero Te nombro cuando oscurece Cuando nadie me ve Escribo tu nombre En las paredes de mi ciudad Escribo tu nombre En las paredes de mi ciudad Tu nombre verdadero Tu nombre y otros nombres Que no nombro Por demás Por la idea perseguida Por los golpes recibidos Por aquel que no resiste Por aquellos que se esconden Por el miedo que te tienen Por tus pasos que vigilan Por la forma en que te atacan Por los hijos que te matan Por las tierras invadidas Por los pueblos conquistados Por la gente sometida Por los hombres explotados Por los muertos en la hoguera Por el justo apostillado Por el héroe asesinado Por los pueblos abandonados Yo te nombro libertad Te nombro el nombre de todos Por tu nombre verdadero Te nombro cuando oscurece Cuando nadie me ve Escribo tu nombre En las paredes de mi ciudad Escribo tu nombre En las paredes de mi ciudad Tu nombre verdadero Tu nombre y otros nombres Que no nombro por tesor Yo te nombro Libertad Yo te nombro por ti Te nombro por tesor Te nombro por tesor Yo te nombro por tesor Y yo te nombro por tesor Y yo te amo Me dame Tres estaris en mis